Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón Hoy como cada miércoles vamos a ver que cositas van a llegar a la versión japonesa Y por lo tanto tendremos la semana que viene en la versión global Pongo entre comillas lo de cada miércoles porque sabéis que desde hace un par de semanas Estamos teniendo los mantenimientos los miércoles y es algo extraño porque normalmente los tenemos los martes Esto de momento se va a acabar, voy a meterme un segundo en la versión global Y es que, no, esto no es correcto, aquí está, voy a meterme un segundo en la versión global Y vamos a ver que esto se va a acabar y es que básicamente ya tenemos anunciados los próximos eventos que tendremos durante la siguiente semana Que los podéis ver metiéndoos aquí en Emerging and Impact Missions Event Schedule Y básicamente aquí podemos ver la terminación de los impacts y de las emergency missions Y si por ejemplo vamos a las emergency missions veremos que se acaban todas el día 8 del 10, el 8 de octubre Y eso significa que vamos a tener mantenimiento el martes Así que sin más, esta semana volveremos a tener mantenimiento el martes Es importante que lo sepáis por si, por lo que sea, vaya Por si os interesa farmear algún evento para que no se os escape Pero obviamente los eventos que hay activos durante esta semana Que son las emergency missions Tenéis tiempo de sobra, vaya Ya sabéis que las emergency missions con sacar los dupes de los personajes es más que necesario Pero aparte también es importante recordar Que obviamente ya ha entrado el nuevo Super Impact El Super Impact de Rochimaru Que es un personaje que tenéis el análisis en el canal Que lo subí ayer porque lo subí hace ya unos cuantos días Pero tenía unos cuantos errores Con lo cual decidí volver a resubirlo Y básicamente es una carta que me llama muchísimo la atención No sé cómo es el evento, no lo he intentado aún Aunque sí que he visto algunos vídeos por ahí Y tengo entendido que es bastante complicadete O por lo menos bastante pesado No sé si complicado, pero pesado seguro Así que tocará darle caña Tendréis ya en el canal tanto de la guía de menos 50 turnos Como en pasárselo con el evento Heart Seguramente porque obviamente el Heart es el que es débil al body Seguramente, espero que lo podáis tener Que lo podáis tener, vaya Y recordad que tendréis también dos semanas para farmear este Super Impact A no ser que esto haya cambiado y que te pongan tres Pero de momento dos semanas para farmear este Super Impact de Rochimaru Además pues aún tengo que darle caña a la misión de sí Que aún no la he empezado Repito, el tema del resto de emergency missions e impacts Bueno, no es una gran cosa Aunque Gengo es una carta muy curiosa Porque es uno de estos personajes que pueden buffar El porcentaje de ataque de nuestros aliados Así que yo no le iría a las cosas a farmear a Gengo Por si acaso no tenéis al típico Naruto del Phantom Castle Al Naruto One Tail Skill A Lobito Skill Ese tipo de cartas Así que pasamos ahora sí que sí de los eventitos Recordad que hay una campaña de fortalecimiento De los personajes Skill y Bravery Relacionado con los nuevos personajes que son Deidara y Sasori Deidara Skill, Sasori y Bravery Que ya podrían, ya os lo dije la última vez Ya podrían haberles cambiado el elemento Sasori de Skill y deidara Bravery Pero bueno, ya son gustos personales Y básicamente como os mencioné Pues este banner es un gran banner Obviamente es un Blazing Festival Que tiene dos cabezas de cartel nuevas Y encima duales Y mi recomendación sobre si tirar o no En este banner Pues la tendréis en el vídeo que os dejo por aquí Que para algo lo subí Así que si queréis tener ahí mi Repito, mi recomendación para ello Pues ahí podéis ver el vídeo Así que nada más No tengo mucho más que mencionar Más allá de que aún no he repartido Las recompensas del PvP A día 2 de Octubre A las 15.57 de la tarde Y esto lo digo porque hay muchísima gente Que no para de insistirme en ¿Qué hace cuando van a dar las recompensas? ¿Qué hace? ¿Sabes cuando van a dar las recompensas? Nunca sé cuando van a dar las recompensas Lo único que sé es que os las acabarán dando Incluido yo Así que no tengáis prisa Obviamente cada uno quiere sus perlitas Y quiere a su personaje Y cuanto antes tengamos al Gaara Todos aquellos que lo hayamos conseguido Antes podremos empezar a entrenarlo Pero de verdad No tengáis prisa Lo acabarán dando No os preocupéis Y del Ninja Rondo no diré más Porque bueno Queda más de dos semanas Bueno, quedan dos semanas Con lo cual Ya avisaremos la semana que viene De que se va a acabar Así que nada más Nos pasamos ahora sí Que sí con la versión japonesa Que es obviamente Lo que nos interesa De esta semana Y hablaremos tanto de esos banners Tanto de esos banners Que están dando vueltas por ahí Como del nuevo evento Que sería el nuevo Phantom Castle Aún no le he echado un ojo A lo que viene a ser el Phantom Castle Como tal De las recompensas intermedias Y demás Pero al final La recompensa Ha resultado ser Zabuza Ya sabéis que yo pensaba Que podía ser tanto Zabuza Como Hiruzen En una etapa más temprana Pero al final tenemos un Zabuza De también una etapa más temprana De cuando era Ambu de Kirigakure De la aldea de la niebla Y la verdad es que mola bastante La verdad Sobre todo por el hecho De ser una fase nueva De Zabuza Que ya sabéis Antigua Pero al fin y al cabo nueva No tenemos ningún Zabuza De este estilo dentro del juego Y eso está bien Que vayan sacando Otro tipo de cartas De nuevo Siempre es algo que Yo por lo menos Agradezco Y bueno Este es el Zabuza De antes del golpe de estado Que intentó hacer En Kirigakure Para acabar con el Mizukage Pero bueno La carta me han dicho Que es bastante mediocre No os voy a mentir Obviamente tendremos El análisis de este personaje Durante esta semana Pero a mi me gusta Personalmente Obviamente Del tema artístico También he visto Las animaciones de los Jutsus Y ya sabéis que Sobre todo para buscar Los hits y demás Estoy obligado a verlas Porque si no No tengo forma de conseguirlos Y básicamente Me gusta Me gusta el apartado artístico De este personaje Siguen teniendo Esas cosas que a mi me gustan Y están mejorando En ese aspecto A mi parecer Y aunque me han dicho Que es una carta Repito Bastante mediocre Habrá que comprobarlo Pues bueno Yo lo querré farmear Y le daré caña Porque aparte Del personaje cabeza De este Phantom Castle Pues obviamente También tenemos cosas interesantes Como los pisos intermedios En los cuales conseguimos perlitas Y vamos a ver las recompensas Que deberían ser Las chicas kimono de nuevo Tenemos al Naruto El Phantom Castle Ahí lo tenéis gente Este personaje farmeando Si o si Yo ya sabéis que lo tengo Ultimate De hecho Debería haberme quedado Con 4 o 5 de ellos Para tener 2 Naruto De Phantom Castle En lugar de haber Subido a Ultimate Al otro Bueno me habría quedado con 2 Si no tengo mal entendido Pero bueno Obviamente No 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 Creo que no Creo que no tenía ninguno En fin Ya sabéis que tengo A ese Naruto Ultimate A base de Los que conseguí en su día Y aparte Los que han ido dando En posteriores Phantom Castle Pero básicamente Este será ya El inicio De mi segundo Naruto Del Phantom Castle Que sabéis que es una carta Increíble De verdad 100% recomendable Al menos llegar hasta el piso 49 En este Phantom Castle Y luego como última recompensa Tendríamos en el ¿Dónde está? El 75? Ahí está Tenemos a Rin Parece que están empezando A dar recompensas Por así decir Aleatorias Va a ser este El Phantom Castle De las recompensas De personajes Heart Tenemos a Zabuza Personaje Heart Tenemos a Naruto Personaje Heart Tenemos a Rin Personaje Heart No os voy a mentir No me acuerdo de esta Rin Pero obviamente No parece mala No la recuerdo mala Tenemos aquí Curación pasiva Dentro de elemento Heart De nuevo personaje Free to play Siempre es bien recibido Si que es cierto Que al no ser Cabeza de Phantom Castle Solo vais a poder Conseguir una carta Con lo cual Si teníais ya esta carta Con dos dupes Solo podéis conseguir esta Si lo teníais con un dupe Solo podéis conseguir esta Y así sucesivamente Obviamente Con lo cual No es tan interesante Como poder conseguir Varias copias de la misma Pero bueno De nuevo Una carta free to play Que después de haber visto Por así decir encima En la que viene a ser la carta Parece bastante interesante De hecho curación pasiva Tanqueo de Body En el 60% del daño Muy interesante gente De nuevo Dale caña a este Phantom Castle Porque está bastante bien Aquí tenemos la unidad Que va a estar bufada Para este Phantom Castle De nuevo esto es algo Que me encanta que hagan Y lo van a mantener O eso espero Porque ya sabéis que Esto lo hicieron la primera vez Con Kakuzu Si no recuerdo mal Luego dejaron un par De Phantom Castle De hacerlo Luego lo volvieron a poner Luego lo volvieron a quitar El anterior Phantom Castle Utilizando a Iluca Conseguíamos más puntos Y en este Phantom Castle Utilizando a este Si vamos a conseguir más puntos Así que recordad Que tenéis que meterlo En vuestros equipos Haced exactamente lo que Lo que tengo aquí Os voy a enseñar En un segundo de nuevo La versión global Recordad que aquí tenéis El team setup Y lo que tenéis que hacer Es básicamente Poner vuestro equipo Y en la última unidad Que prácticamente nunca Al menos con mi equipo Prácticamente nunca Pega Y ya está No tenéis que hacer nada más Y conseguiréis Conseguiréis Perdón 1,5 por los puntos Que conseguís normalmente Por victoria Así que se os hará El pharma del Phantom Castle Bastante más sencillo Por otro lado Vamos a empezar a hablar Del tema de los banners Del cumpleaños de Naruto Porque son banners Obviamente muy interesantes Sobre todo Tanto este Bueno es que los dos Realmente son muy buenos Porque los dos Tienen unidades muy buenas De nuevo Voy a hablar seguramente En algún vídeo Sobre los dos banners En particular Porque al fin y al cabo Han acabado siendo dos El banner Que ya está activo En la versión japonesa Y luego falta uno Que estará activo En la versión japonesa Y este El principal El de los personajes De Blazing Festival Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Básicamente También estará activo En la versión global El día Os lo voy a decir Ahora mismo Estará activo El día 4 del 10 Es decir Lo tendremos El viernes En el reset Es decir El viernes A las 5 de la tarde Hora española Tendremos el reset Y este banner Se activará Es un banner De nuevo Muy interesante Ya lo dije En el vídeo De novedades Del otro día En el cual hablaba Del cumpleaños de Naruto Tiene Naruto Dual Tiene Naruto Final Valley Tiene Naruto Six Path Son tres cartas Increíblemente buenas Y las otras dos Si que este toque rotuto Se queda un poco atrás Pero que el Naruto De The Last Sigue siendo una carta Que yo utilizo muchísimo Y que sigue siendo Muy pero que muy buena Pero que es lo que pasa Que se ha anunciado Otro banner Un banner en el cual Pues básicamente Os voy a hablar De las características Del mismo Y es que básicamente Es el que vais a ver Pasar dentro de muy poquito Por ahí Y es que como veis Pues estos serán Los Naruto De Blazing Festival Y vamos a tener también Aparte Un banner Con los Naruto De Blazing Bass Y esto es muy bueno Porque hay Naruto De Blazing Bass Muy buenos Entre ellos Obviamente El primer Naruto El One Tail El que me salió En el single gratuito De hace un par de días Básicamente es una carta Increíble Porque es un skill Que boostea Si que es cierto Que tenemos otra unidad Estándar Del mismo elemento Que hace exactamente lo mismo Aunque juraría Que este Naruto Lo hace en el 25% Y que Obito Lo hace en el 50% Bueno Obito es con la ultimate Este Naruto es con el Jutsu Hay que tener muchas cosas En cuenta gente Con lo cual Bueno Son cartas distintas Al fin y al cabo Pero este Naruto Es muy bueno Porque es una Es una unidad Que va a aportar Muchísima vida A tu equipo Que se puede curar Un poquito Y que encima Repito Pues va a estar Ayudándote En términos de aumentar El daño De tus propias unidades Que esto es algo Que se utiliza Muchísimas veces Con lo cual De nuevo Una carta muy interesante Y luego tendríamos Y luego tendríamos El Naruto Heart El Naruto Heart Del 6 colas 5 colas 4 colas No me acuerdo La verdad No me acuerdo Exactamente cual era La transformación De este Naruto Creo que era 4 colas Pero bueno De esta carta No os voy a mentir Es de las De las últimas cartas De Blazing Bus Que menos me han llamado La atención Incluido El último Killer Bee A pesar de que Sinceramente A mi Killer Bee Repito Me gusta bastante Pero este Naruto Si no recuerdo mal Se ponía Probabilidad de esquivar Después de tirar El Jutsu De nuevo Siempre podéis acudir Al análisis de personajes Si queréis saber Cómo era la carta Pero al fin y al cabo Vamos a dejar de hablar De este Naruto Tenga 3 colas Tenga 4 colas Tenga 5 colas Da igual Porque lo importante Es el Naruto Final Valley V2 Que también está En dicho banner La estadística La estructura De este banner Sería la siguiente Tendríamos un primer step Por 40 perlas En el cual No nos pondría Absolutamente nada Y luego tendríamos Un rate up Del Naruto Power of Determination Que que Naruto Es este Pues básicamente Nos vamos de nuevo Que esto lo podéis Hacer vosotros Nos vamos al canal Vamos a la lupita Del canal Y escribimos ahí Power of Determination Pero básicamente Si no tengo mal entendido Porque imagino Que irán por orden de salida Debería ser El Naruto De De One Tail Vaya A ver Lo confirmo ahora mismo Debería ser Naruto One Tail Y es Naruto One Tail Vale Es el Naruto Del medio El que está En el medio Del banner De nuevo El que bustea Pero tendríamos Un rate up De este Naruto Luego tendríamos En el step 3 Un rate up De Taboo Breaking Frustration Que es básicamente El Naruto El heart El heart Vale gente Teníamos un rate up De ese Naruto Step número 4 De nuevo 40 perlitas Por tirar el multi Nada garantizado Ningún rate up Extra Luego tendríamos en el step 5 Un rate up Del Naruto Final Valley V2 Esa carta Begody De la cual se está quejando Muchísima gente Y es que está Rotísima Aquí tenéis una oportunidad Muy interesante Para sacarla Y luego en el step 6 Habrá que ver Que cartas Pueden aparecer En este banner Entiendo que de nuevo Volverán a estar Todos los dorados Y solo estos 3 Personajes de Blazing Bus Al igual que en este banner De Blazing Festival Tenemos a todos los dorados Que no son de Blazing Festival Y solo estos Narutos De Blazing Festival Es un banner Al cual seguramente Debáis tirar Si es que os queréis Centrar un poco en el PvP Aunque hay muchísima gente Muy dilteada con el PvP Y demás Muchas de ellas Porque no tienen equipos competitivos Y muchas de ellas Por el tema de los craseos Sigo diciendo Que el PvP crashe Es algo que es asqueroso Y vergonzoso En un juego De estas características Hay gente que viene Y me dice Pepe pero que haces Que es una vergüenza Es que no se que Es que el juego se va a morir Etcétera Constantemente Por Twitter Por Youtube Por todo Sinceramente me da bastante igual Me lo tomo bastante como meme Pero que me digáis eso a mi Me da igual Porque a mi De nuevo Que me digáis a mi Que hace el juego se muere A mi Os lo prometo Que me da igual Me puedo Puedo argumentar Más o menos Que no pienso de esa manera O que si pienso de esa manera Pero al fin y al cabo Si queréis que el juego sobreviva Si queréis que el juego Tire para adelante Si es que os gusta En vez de decirlo a mi Votead a las redes sociales De las cuentas oficiales De Naruto Blazing Con lo cual De nuevo A mi no me liéis Liad a quien tenéis que liar Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Son noticias bastante interesantes Las que vienen con el cumpleaños de Naruto Sobre todo Este segundo banner Para de nuevo Para tener equipos de PvP competitivos Solo con esa Naruto Final Valley V2 La verdad es que Los equipos mejoran exponencialmente Y nada más Ah sí Sí, 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 sí Relacionado también con el PvP Básicamente Se ha lanzado Una pequeña noticia En la cual nos hablan De que en la próxima 5K League Vamos a poder conseguir Algo Que ya pudimos conseguir En anteriores 5K League Sinceramente Esta es una noticia Que me ha gustado Y que al mismo tiempo No me ha terminado De gustar Os explico por qué Supuestamente ¿Esto me lo han quitado? A ver si lo encuentro Vale, aquí lo tengo Básicamente Para la siguiente 5K League Según las traducciones En la próxima Vamos a poder conseguir El popular personaje De Naruto Uzumaki 6 estrellas Name and Soul Que es básicamente El primer personaje Que se pudo conseguir De 5K League Ese Naruto Modo sabio Que es muy bueno Que sigue siendo muy bueno Y que en su día Revolucionó tanto el meta Al PvP Porque es muy bestia Porque se hacía inmune A las inmovilizaciones Si no recuerdo mal Con uno de los dupes Y que aparte Empujaba tanto En la barra de velocidad Con su Jutsu Una carta muy pero Muy interesante Que mucha gente No pudo conseguir en su día Pero ¿Qué es lo que pasa? Según este League Este Naruto Va a ser recompensa Para todos Los que lleguen A la 5K League Ojo cuidado con esto Para todos los que lleguen A la 5K League Esto no quiere decir Que vaya a ser La recompensa De la siguiente 5K League De hecho si fuese así Me molestaría un poco Porque yo ya lo tengo Y ya sabéis que A día de hoy Y espero que se mantenga No se pueden repetir personajes Y yo aún así No lo haría Sería para mí un dupe Y de hecho lo agradezco Porque es una carta A la que me gustaría Llenar de dupes Y no me apetece Gastarle mis acquisition stones En ella Pero ¿Qué es lo que pasa? Según esto Solo por clasificarte En la 5K League Vais a tener Vais a tener ese personaje Eso que quiere decir Que simplemente jugando Llegando a tir Ese rango 10 Antes de que las plazas De la 5K League Se llenen Ahí ya deberías tener Este Naruto De nuevo no es algo Que os pueda confirmar Porque obviamente No os lo puedo asegurar Pero según las notas Del parche Según las notas De los leakers Es lo que yo entiendo Con lo cual Tendremos una recompensa Del ranking Como podemos tener En el propio Phantom Castle Y una recompensa También simplemente Por llegar En este caso A tir ese rango 10 Cuando aún queden plazas Para la 5K League Que sería ese Naruto De nuevo no os lo puedo confirmar Así que coged Esta información Con pinzas Pero básicamente Tenemos a este nuevo Naruto Teorías ¿Va a ser únicamente Con este Naruto? ¿O qué va a ocurrir? ¿Por qué? Porque aquí Nos dan la noticia Nos dan la información De que el popular Personaje Naruto Pasará solo con Naruto Lo dudo Yo creo que pasará con todos Y mientras no se puedan Repetir personajes Nunca más Lo veo bien Con lo cual Me parece bastante guay Me parece bastante nice Por favor Que pase esto más Pero De nuevo Mantened esa norma Gracias Así que nada más Gente Ahora sí que sí Ahora sí que me despido Con este pedazo de noticia Vuelta de Naruto Sage Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dadle a like Si os ha gustado Compartidlo Si es así Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!